Música Hola queridos amigos suscriptores venimos con otro nuevo video y este video se trata que vamos a ir a este vamos a ver si se llama un cocodrilo o un R si hermanito en ese movimiento estamos, tal vez lo atrapo con mi cuerdita que es el detalle si hermano venimos con el Salvador mi gente y vamos a ir a dar un paseo vamos a ir a dar un paseo en Lancha en que? en Lancha en un barco un barco aquí tenemos aquí tenemos al amigo que lo puede llevar vamos a ir a los cocodrilos vamos a ir a los cocodrilos ahorita suscríbanse, denos like bueno pues en la princesa vamos a ir aquí tenemos los muchachones ya contentos que van a ir a un paseo en Lancha bueno si contentos aquí y agradecidos con nuestro Dios por estarlo a Haití y estar aquí disfrutando aquí miren el estero don Gerardo que bonito así es, tenemos un panorama pero bonito bueno pues bueno pues vayan montándose muchachos quiero dar un saludo ahí en el otro con cuidado con cuidado bueno pues aquí tenemos todo el Salvador mi gente ahorita van pues vamos a compartir un viaje vamos a ver si vamos a ir a ver si hallamos un cocodrilo vamos a ir a visitar los cocodrilos como... esperemos que que veamos algún cocodrilo para que a los suscriptores les guste el recorrido que vamos a ir a hacer y aquí tenemos también otro grupo de gente esperando otra lanchita y aquí estamos como siempre todos salvadoreños los vamos a montar en la lancha vamos a ver unos lagartitos bueno pues aquí van los amigos orgullosamente salvadoreños ay gordos pesad gordos hey como estamos no la vayan a volcar jesús bueno don Toñito aquí llevo el juguito ahí va el juguito va lleva los vasos bueno pues ahí va también don Toñito ya haciendo la monta de la lancha bueno pues falta también bueno pues aquí tenemos todo donde está el salvador mi gente aquí vamos a hacer un paseo en lancha aquí tenemos Don Toñito como se siente Don Toñito a andar aquí disfrutando un rato ahorita yo siento que ya vamos tomando el barco a otro país a otro país jajaja así es como se siente Don Toñito el país de los cocodrilos el país de los cocodrilos va así es el país de los cocodrilos aquí vamos todos los poderes de los cocodrilos que se siente con la gente todos hay más mis delitos así es así es queridos amigos y centurarias que andamos conviviendo más que todo con científicos al Mente Salvador y con toda la esposa salvador vigente para trabajar ahí que le gusten nuestros videos vamos a estar compartiendo mira el paisaje Bueno cariños amigos, suscriptores, les vamos a hacer una muestra donde nosotros andamos en un paseo en lancha Un saludo para todos los suscriptores que tenemos invitado a nuestro canal Pues esperemos el apoyo de los demás que nos ven y esperemos que se suscriban a nuestro canal de salvador mi gente Y saluditos a todos los suscriptores Y también saludos especialmente a Salterito Y volvemos de vuelta con toda la entidad de salvador mi gente Iwania, que se siente Iwania, es este paseo en lancha Iwania Cuántas veces se había montado Iwania en la lancha, de una vez Primer vez Ahí lo dejó Ahí tenemos al amigo orgullosamente salvadoreño Tenemos al que está con toda la tasa salvador vigente Estamos salvador vigente Ahí vemos a Don R Pues allá atrás Que va allí como garantizado Va a ser un pescadito Don R Por aquí en donde los huevos Voy con miedo Va con miedo Don R Voy con miedo Don R Don R Se ve amarrado Ya la roba Ya la roba Ya la roba Como te sigo allá Ya la roba Ya la roba Ya la roba Ya la roba Bueno pues Van todos los juguetes Van invirtiéndose un parado con cariños Y los juguetes Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Bueno pues queridos amigos, suscriptores, aquí estamos disfrutándolos, los muchachos han deseado este día, y este día se les llevó, y aquí estamos divirtiéndose un rato pues. Las pistas están agarrándolos, miren, miren, pues ya está viendo las pistas, se vean. Aquí podemos ver a un amigo en búsqueda de las aibas. Así es. Así es, es que estamos conviviendo con, orgullosamente salvadoreños, va. Sí, le deseo la invitación ahí, gracias. Orgullosamente salvadoreños, ya he terminado. Bueno pues queridos amigos, nos vemos en el próximo video. ¡Al próximo!